El madurismo acusa a Juan Guaidó de tener vínculos con un grupo criminal que opera en Colombia conocido como Los Rastrojos. El Ministerio de Interior y Justicia del régimen ha anunciado una investigación contra el presidente interino de Venezuela tras la circulación en redes sociales de unas fotografías en las cuales aparece posando junto a dos miembros de esta banda. Guaidó respondió, dice que él se ha tomado fotos con mucha gente y que se trata de una cortina de humo del régimen para así desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesa el país. El desarrollo de esta noticia en Caracas con Luis Alejandro Laya. Luis, buena tarde, adelante. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ruth, Carlos, ¿cómo están? Y todos quienes sintonizan esta hora en ETN24. Ciertamente una investigación fue abierta por parte del régimen de Nicolás Maduro en contra de Juan Guaidó. Una nueva investigación, una de las ya tantas, se suma a los otros expedientes que tiene abierto Juan Guaidó. Así lo anunció Néstor Reverol, ministro de Interior de Nicolás Maduro, quien aseguró que estas fotos que han circulado en los últimos días son los elementos que prueban los vínculos entre Juan Guaidó y la oposición con grupos paramilitares. Escuchemos. Todos estos elementos probatorios de vinculación directa de Guaidó con los máximos líderes de esta organización paramilitar colombiana, los rastrojos, evidencian una vez más su asociación en todas las acciones terroristas que se planifican en Venezuela para atentar contra la estabilidad democrática y la paz. El Ejecutivo Nacional consignará todos los elementos de interés criminalístico al Ministerio Público para que se inicien las respectivas investigaciones y se haga justicia. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, respondió a estas acusaciones. Indicó que él se toma fotos con muchas personas, que es imposible poder controlar con quién se toma fotos o con quién no. Que ciertamente las zonas fronterizas venezolanas están controladas por grupos paramilitares, pero que es muy difícil identificar quiénes son en el momento en el que uno se encuentra en la frontera. Además, también cuestionó cómo fue conseguida la foto por parte de Diosdado Cabello. Indicó que si no será él quien tiene los vínculos con este tipo de grupos. Escuchemos, Juan Guaidó. Lo que sí le puedo decir es que, como lo hice hoy, no pedimos antecedentes para tomar una foto. Y, de nuevo, lamentablemente, amparado por el régimen de Maduro, como lo demostraron. Como si ellos no solamente, no es que se toman fotos porque nadie se las pide, no. Es que ellos los reciben, los invitan al foro de Sao Pablo, los acobijan, los protegen, como lo hacen. Incluso aquí en la ciudad capital. La pregunta es quién le dio esa foto a Diosdado Cabello. ¿Quién es el que tiene entonces el vínculo? ¿Quién es el que le da los vínculos? ¿Quién es el que le da entonces? ¿Quién es el que tiene el vínculo? Ah, porque no tengo ni idea. El régimen hace lo que tiene que hacer, que es distraer la atención de lo central. El régimen de Maduro ampara narco militares, narco para militares, terroristas, como lo ha dicho en todo momento. Juan Guaidó cuestionó este tipo de investigaciones. Se aseguró que son un nuevo formato para intentar tapar la realidad que vive el país. La crisis y también que volvió a asegurar que el régimen de Nicolás Maduro protege a estos grupos paramilitares en territorio venezolano. Indicó que lo que intentan es tapar todas estas investigaciones y tapar todos los hechos irregulares que ocurren en el país con estas nuevas investigaciones. Esta es la información que nosotros tenemos desde la ciudad de Caracas y con ella volvemos con ustedes al estudio. Que tengan una muy feliz tarde. Igualmente para ti, Luis, y justo a esta hora, 1.10 de la tarde, en territorio venezolano, el fiscal designado por la constituyente madurista Tarek William Saab se está refiriendo a estas fotografías, al caso que ha presentado el Ministerio de Interior, Justicia y Paz y llevándolo al área penal. Hay una investigación penal contra Guaidó, dice el fiscal Tarek William Saab. Vamos a escuchar. El gobierno de Iván Duque, el presidente Iván Duque, que la entrada ilegal de Guaidó a Colombia iba a estar supervisada, protegida y totalmente armada por este grupo criminal conocido como los rastrojos. Igualmente quiero señalar que una de las personas que aparece en la fotografía no está con una cámara fotográfica para hacer turismo, anda armado. Entonces cualquiera diría, y eso no lo sabía el ciudadano que se fotografió con él. Es decir, evidencias sobran, medios de pruebas sobran al respecto. Sin embargo, yo quiero agregar ahora otro detalle que tiene que ver con Venezuela, con la justicia venezolana. En marzo de este año fue detenido en Valencia, Estado Carabobo, uno de los líderes de los rastrojos, quien se encontraba en nuestro país de manera clandestina. Esta persona se llama Wilfrido Torres Gómez, alias Neco. Esta captura fue posible gracias a las pruebas, a la delación aportada por Roberto Marrero, jefe de despacho de Guaidó, tras su detención. Es decir, que no solamente fue la entrada ilegal, la supervisión, la custodia de los narcotraficantes de los rastrojos en febrero para apoyar a este ciudadano Guaidó en su entrada de Venezuela a Colombia. No. Luego, en marzo, según de la acción de Roberto Marrero, del despacho de Guaidó, se hace posible la captura de Wilfrido Torres Gómez, alias Neco, repito, uno de los líderes de la banda paramilitar, narco paramilitar conocido como los rastrojos. Según las autoridades colombianas, en el año 2011, este hombre asumió como máximo cabecilla de los rastrojos, manejando el negocio ilícito del contrabando de gasolina y ordenando extorsiones, así como coordinación de envíos de drogas a la zona de la frontera. Este sujeto que está hoy detenido en Venezuela por haber cometido estos delitos y que guarda, según, repito, pruebas aportadas por Roberto Marrero, relación con este equipo del ciudadano Guaidó. Por lo tanto, pudiéramos concluir como hipótesis central que las fotos de estos criminales con el ciudadano Guaidó confirman la hipótesis de que él y su entorno mantienen relación con estos grupos criminales. Por lo tanto, ya para terminar, hemos comisionado al fiscal 27 nacional contra las drogas para que realicen la investigación correspondiente y determine los nexos de estos narcos paramilitares con organizaciones y personas que hacen vida en el país, incluyendo al ciudadano Guaidó. Muchas gracias. Bueno, ahí estaban las declaraciones del fiscal del régimen de Nicolás Maduro, William Saab, argumentaba las pruebas que tendría el régimen para sustentar esta investigación que se ha abierto en contra del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, a propósito de estas fotografías que están circulando en redes sociales, unas fotografías en las cuales aparece posando junto a dos miembros de la banda criminal Los Rastrojos.